de vista en primer plano. Eric, y hablando del tema de la vacunación, retomando este tema tan importante, sobre todo la vacunación para los, el personal de la salud, ya tenemos en la línea esta noche a Martín Cano, él es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guanajuato, que nos va a ampliar, Eric, lo que hoy ya adelantaba el secretario de salud, Daniel Díaz Martínez, de primero, los trabajadores de la salud, comenzar a trabajar con un paño en color negro, pero después, los famosos paros escalonados. Señor Martín, ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Oiga, señor Martín, hoy platicábamos ya con el secretario de salud de Guanajuato por la mañana, con Daniel Díaz, y manifestaba la preocupación de los trabajadores de la salud. Dos cosas nos comentaba, el primero, el comenzar a trabajar ya el personal de la salud con un muño negro, a manera de protesta, pero si esto no, pues se cumple el tema de la vacunación, paros escalonados. ¿Es así como lo están tratando ustedes en este momento? Es correcto, precisamente ayer se lo comuniqué, ayer me permití tener una charla con el secretario, porque desde la semana pasada lo anunciamos, o la antepasada, porque la pasada fue la semana santa, habíamos comentado que íbamos a respetar esos días, pero pues estamos cansados de estar subiendo información a la plataforma federal, estamos, hay días que nos bloquean, hay días que nos dicen que ya va a llegar, ya toda la plantilla está cargada, pero no hay respuesta de nivel federal, entonces, efectivamente, nuestra postura es comenzar a manifestar nuestra inconformidad, y lo vamos a hacer pacíficamente de momento, con un muño negro en las instalaciones, en todos los, las batas, en todos los uniformes, y también como una señal de duelo por aquellos que se nos han ido, y que no queremos que se vayan más, porque el COVID, pues sigue, tenemos en la amenaza de una tercera ola, todos los días estamos atendiendo con mucha calidad y mucha atingencia a la población, entonces queremos ser muy cuidadosos y que nuestro personal se cumpla con ese derecho humano de tener una vacuna. Señor. Estaríamos pendientes en el futuro de ir ascendiendo nuestra manifestación de inconformidad, hasta el grado de que estamos de acuerdo de cerrar nuestras unidades. Martín Cano, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud en Guanajuato, de salud a Erick Gutiérrez, buenas noches. Erick, muy buenas noches, a tus órdenes. Hoy por la mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió, a muchos nos pareció de manera poco respetuosa, el que le hay encuestionado sobre la vacunación para el personal médico, literalmente dijo que se esperen, que se esperen a que cuando les toque, y no como se había contemplado que iban a ser los primeros, por ser ellos los que estaban en la primera línea de batalla de COVID. ¿Qué opinión le merece al respecto? No, es una gran afrenta al gremio médico, el gremio médico no se puede dar la oportunidad de esperar a atender a un paciente con COVID y con riesgo de infectarse, nosotros somos primero profesionales y primero está la salud de nuestra gente, entonces nadie, nadie se ha dado marcha para atrás, no son tiempos de espera, creemos que está muy mal manejada la estrategia de vacunación, tiene que entregársele a las dependencias de salud, y de ahí comenzar con nosotros mismos, vemos con desagrado que han comenzado con siervos de la nación, que son personal administrativo, y que apenas y recién se integraron, y ellos tienen todas las medidas de información de quién puede ser un riesgo, siempre los hemos estado atendiendo en nuestras instalaciones, el personal de salud ha sido muy profesional para que no se estanque en Guanajuato las filas de vacunación, que luego se han visto muy entorpecidas por tanto trámite que ellos hacen, y sentimos una afrenta, no puede ser así, se les llama héroes, se nos llama héroes, y de verdad no queremos eso, solamente está protegido si cumplir con nuestra obligación, y nuestra misión que es cuidar la salud de la comunidad. Dirigente, hablamos en un primer momento del tema del moño negro, luego paros escalonados, para usted también ya se iba a un tema ya más delicado, el cerrar las unidades médicas, ¿para cuándo estaría ya programado este tipo de actividades por parte de los trabajadores de la salud? Pues mira, vamos a aguardar la próxima semana con manifestaciones pacíficas, confiamos, todavía confiamos, estamos muy ofendidos por las declaraciones del presidente hoy y la mañana, nadie puede esperar en esas circunstancias, no nos pueden llamar héroes y decir que tenemos que pasar al final de la de la fila, y estaríamos muy pacíficamente con mucha confianza todavía, de que entre miércoles y jueves pudiéramos tomar la siguiente decisión si es que no llega la vacuna, vamos a permanecer lunes, martes, miércoles, con el moño negro, y jueves tomamos una determinación de la escalada si no hay respuesta. ¿En cuántas clínicas del estado de Guanajuato y cuánto personal estaría sumado a este, a esta campaña, señor Martín? Mira, tenemos 627 unidades en todo el país, desde el hospital general en León, hasta la comunidad más alejada de la, del estado, donde tenemos centros que llamamos UMAPS, unidades médicas de, de, de atención de primer nivel, entonces haríamos las 627 unidades, porque no solamente atendemos en hospitales al personal ya para ser intubado o para oxigenarlo, o para medicarlo obviamente para que recupere, atendemos, seguimos atendiendo vacunas, seguimos atendiendo planificación familiar, todos los programas, y pues ahí atendemos y nos rozamos, nos vemos frente a frente con usuarios que son potenciales positivos, entonces el riesgo está latente en todos lados, desde un área COVID, donde tenemos intubados, alto grado de, de lo que llamamos en las áreas de recuperación, terapia intensiva, hasta un sencillo trámite administrativo pone en riesgo a nuestro personal, de manera que la exigencia es para los 23 mil trabajadores, ya llevamos alrededor del 47 por ciento vacunado, que son hospitales generales, algunos comunitarios, pero nos falta más de la mitad del personal. De este personal, este personal incluye solamente personal médico, también administrativos, también especialista, o solamente personal, por ejemplo, enfermeros y demás. La vacuna la necesitamos, como te decía, para todos, porque desde el que está muy consciente de que está ante un persona, un paciente contagioso, porque ya lo tenemos identificado con pruebas, ya está con alguna, los cuidados preventivos, hasta los que son, te insisto, de terapia intensiva, pero cualquier trámite administrativo, una solicitud de información, un expediente que se está solicitando, conlleva el riesgo de lograr una infección. ¿Dónde quedaría, por ejemplo, dirigente, el tema, o dónde le darían las personas, por ejemplo, de limpieza, o el personal de seguridad, también van incluidos en esas peticiones? Por supuesto, también, son outsourcing, pero son amigos nuestros, son un equipo, estamos certificados en una buena cantidad de centros de trabajo, y eso lo logramos cuando hay igualdad en el trato. Nosotros tratamos por igual como personas del mundo del trabajo, aun cuando sean contratados por terceros, y también están integrados personal de limpieza y personal de vigilancia, que son primer contacto. Y la estadística, finalmente, que tiene hasta el momento el dirigente Martín Cano, cuántos médicos fallecidos, cuántos infectados por la pandemia del coronavirus en Guanajuato? Mira, al menos en lo que es el ISAPEC, el Instituto de Salud Pública de la Estado de Guanajuato, tenemos más de tres mil contagios, y lamentamos, ya mucho más arriba, de cuarenta y de cuarenta fallecimientos. Entonces, eso es alarmante, tenemos que tener mayores cuidados, y además va en el tema de que desde el principio demandamos que no se politizara la vacunación. La vacunación no es un juego, lo necesitamos para trabajar con seguridad, para trabajar con confianza, y poder seguir dando la batalla en esta lucha, porque finalmente es una guerra, lo que estamos viviendo, una guerra, pues, mira, sin meternos en el tema de de dónde salió el virus, pero tiene mucho simil, simil, similitud con una guerra bacteriológica, y bueno, en el ISAPEC estamos preparados para eso, pero sí necesitamos la vacuna, un trato justo. Martín Cano, titular del personal sindicalizado de trabajadores de la salud en el estado de Guanajuato, le agradecemos que nos haya tomado la llamada, y bueno, si usted nos lo permite, le estaremos molestando un poco más adelante, para conocer los avances, y si usted lo considera pertinente, pues, ponerle a su disposición estos micrófonos, estas cámaras, para que usted ponga, pues, los temas sobre la mesa, y que sean atendidos, al menos desde esta trinchera en la cual nosotros estamos facilitándole para usted. De antemano, agradecidísimo, y a nombre de los trabajadores, por esta solidaridad, y por esa atención que han tenido por lograr la igualdad. Muchísimas gracias, y doy a sus órdenes igualmente. Buenas noches, señor. Muchas gracias. Hasta luego, Erick, y todos amigos, buenas noches. Buenas noches, pues ahí está Edgar, la preocupación debe ser latente, y debe ser latente, primero Edgar, por las autoridades, y después por todos los ciudadanos, porque a final de cuentas yo no me veo en una situación, y ojalá y nadie ver en una situación en la que estés internado, y tu cirugía, y en una situación de choque, no puedan ser atendidos, porque los, el personal médico está inconforme, y no quiere trabajar, ya que no le están brindando las herramientas que le prometió el gobierno federal, mediante la vacuna. No, y espérate, Erick, la vacuna,